Mi papá era muy bueno, hasta que le dejó por tomar. Parecía que lo cambiamos por otro. Y mis hermanos y yo le teníamos mucho miedo, pero nunca lo dejamos de querer. Oceánica, una solución de vida. Gracias, Oceánica. Mi familia y yo sabemos que sí hay solución. Sí, esperanza. Sí, hay una nueva vida.